Muy buenos días, buenas noches, son mis mejores pregones dependiendo del tiempo o en el lugar del mundo donde usted se encuentre. Este es otro nuevo show de Hemp Engineering. Hoy tenemos el gran placer de tener al señor Ángel Romero Jr. con nosotros. Él se encuentra en Kansas, United States. Él se dedica a construir casas con cañamo, entre otros aspectos. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Esta noche aquí es bien bonita noche y bien, soy agradecido de estar aquí hablando con usted, Ramón. Agradecido soy yo, porque usted es el que va a hablar. Ángel, cuéntanos, ¿cómo terminaste en el mundo del cañamo? Mi familia tuvo una compañía de estocco aquí en Dodge City, Kansas, por los últimos 20 años. Y ellos, mis padres, empezaron el negocio cuando tenían mi edad de 24 años. Cuando cumplí los 24 años, me puse a pensar en qué manera puedo empezar yo a hacer lo mismo que mis padres han hecho por los últimos 20 años de su vida y cómo los puedo soportar. Y con mi amigo Arturo Amaro Jr., que me introdujo al cañamo, los dos miramos todos los beneficios de la planta, muchos beneficios de la construcción y nos animamos, nos pusimos a estudiar y a mirar todos los diferentes opciones que tiene el cañamo. Y así es como me enamoré del cañamo y empecé este negocio. Y ahorita, en este instante, quiero resaltar de que construir casas con cañamo. Sí. Es, básicamente tenemos toda la tecnología para poderla construir, excepto las ventanas, los vidrios de la ventana. Todo lo demás lo podemos construir con cañamo. La madera, las estructuras que se necesitan, el plástico para las tuberías de todo tipo y las paredes que se hacen con Henry. Eso es correcto. Hablar nada más de Henry nos llevaría a nosotros toda una hora nada más de sacar los beneficios de esto. Cuéntanos, Ángel, ¿cuáles son tus expectativas en esta cumbre? En esta cumbre quisiera hablar de la importancia de usar este material en casas para todos. Para mí, la motivación llegó cuando fui a visitar mi familia en México. Y miré, en México hay muchas bonitas casas y muchos negocios que tienen muchos diferentes tipos de material que usan. Y miré que el cañamo puede juntarse con ese material y puede probar más genial para alguien para vivir en una casa, una familia para vivir en esa casa. Y solamente todos los efectivos que tiene el cañamo es la importancia que yo voy a hablar en esta cumbre. Eso es muy importante, Ángel. Y la verdad que te felicito porque estas expectativas son lo que todos estamos esperando. Ángel, ¿qué mensaje le enviarías tú a los políticos del mundo, a la gente que toma decisiones con respecto al cañamo? Yo les diría que pongan atención a esta cumbre. Pongan atención y miran qué es la diferencia del cañamo y de la marihuana. Y todas las diferentes cosas que podemos hacer con el cañamo. Podemos hacer camisas, podemos hacer construcción, medicina. Hay muchos beneficios con el cañamo. Y yo para los políticos les diré, oíganos de lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos la experiencia y nosotros estamos día al día estudiando y queriendo más para el mundo estar más perfecto y estar más para el futuro nuestro. Correcto. Muchas gracias, Ángel, por tu amor a esta planta, por tu dedicación. Bueno, tú fuiste uno de nuestros oradores en el Hemp Home Expo. Pronto lo vamos a repetir este año y espero que también nos vuelvas a unir con nosotros. Y nos vemos el 4-20, el 20 de abril del 2022, donde vamos a estar 25 oradores de orden. Y vamos a hablar de todos los aspectos de esta planta, que es el beneficio para la humanidad. Muchas gracias, Ángel. Genial, muchas gracias. ¡Gracias!